llegó la gloria del sabor hoy les voy a mostrar cómo hacer una cazuela de frijoles esta cazuela de frijoles queda muy rica muy deliciosa espero que les guste esta receta es propia bueno entonces acá empecemos de una vez los frijoles los tengo remojando desde el día antes me gusta así le vamos a agregar yo al final del vídeo les voy a dejar las las cantidades y todos los ingredientes entonces acá los frijoles con una zanahoria y con una tacita de maíz y tos ya los ponemos a pitar más o menos 20 minutos como están remojando los frijoles no demoran mucho 20 minutos más o menos bueno mientras ellos siguen allá pitando acá vamos preparando el resto y para esto vamos a necesitar carne molida cebolla salsa de tomate tomate acá tengo orégano cominos sal el laurel pero molido estos son para los frijoles y acá tengo una salsa con vinagre y salsa para carnes tres cucharadas de vinagre y una de salsa de carnes esto va para los frijoles ahí les voy diciendo ustedes ahí ya al paso que vamos pasando me van entendiendo entonces acá le vamos a agregar a estas tres cucharadas a estas dos cucharaditas de aceite perdón le vamos a agregar la cebolla esto es para arreglar nuestra carne eso les queda una cazuela muy bonita sencilla de hacer y queda espectacular de un sabor muy delicioso entonces acá vamos a ir poniendo la cebolla un poquito de cebolla con el tomate también lleva ajo pero no tenía ajo hoy no tengo como salir recuerden que estos son recetas de cuarentena recetas de cuarentena nos queda complicado conseguir ciertos ingredientes pero mire que son sencillos de los ingredientes que les doy acá son sencillos de conseguir bueno acá le vamos a agregar la sal los cominos el orégano y el orégano esto va a quedar muy muy delicioso que les va a gustar bastante y acá le agregamos ya la carne molida esta la vamos asolando despacio lentamente vamos a mermarle el fuego porque ya debe estar bien cocinadita bueno miren acá ya en este punto está la carne entonces la reservamos porque este va para el emplatado esta va para el emplatado entonces esta la reservamos acá ya aquí está apagamos el fogón ustedes recuerden que le echan las especies que a ustedes les guste las que tengan en casa las que les agrade porque como esto es para agradar a nuestras familias entonces es lo que nos agrade a cada uno bueno acá les cuento que esta pelada olla y me le falta un poquito a los frijoles pero las zanahorias ya está entonces ya enseguida la vamos a licuar con un poquito de agua nada más y acá tenemos listos los platanitos van partidos así en casquitos así y después me van a entender por qué esto es plátano maduro vea todos los casquitos van uniformes del mismo tamaño bueno acá nuestros frijoles ya están ya están blanditos ya licuamos la zanahoria entonces acá le agregamos la zanahoria acá está licuadita le agregamos la zanahoria ahí no le hemos agregado ninguna ni sal ni ningún aliño porque el aliño lo vamos a sofreír acá ahí los ponemos a que sazonen con la zanahoria en fuego lento y acá aparte ya va la cebolla acá empezamos a sofreír la cebolla si tienen ajo recuerden que le pueden echar el ajo queda muy rico yo no lo tengo en este momento no lo tengo pero les queda delicioso con un ají uno es suficiente para las cantidades que se las voy a dejar al final del video les voy a dejar las cantidades la cebolla acá en este punto ya le agregamos el tomate le damos otra mezcladita bien bonita no, esto les va a quedar muy delicioso acá ya le agregan todas las especies que ustedes utilicen yo acá tengo adobo, tengo cominos, tengo pimienta tengo color tengo un sazonatodo orégano y tomillo esos si van ahí, esos ingredientes la sal todavía no se le hemos agregado acá la sal que lleva a los frijoles se la vamos a agregar al guiso o sea a los frijoles no le agregamos nada solo al guiso se la vamos a agregar porque este guiso enseguida va ya a los frijoles acá tengo tres cucharadas de vinagre y una de salsa para carnes así la mezclan entre la salsa para carnes con el vinagre y acá se la agregamos al guiso damos otra mezcladita y acá en este punto le agregamos la salsa de tomate si tienen pasta de tomate la pueden reemplazar por pasta de tomate en vez de salsa de tomate le pueden echar queda mejor con la pasta de tomate una cucharada únicamente de pasta de tomate les cuento que esto huele delicioso yo sé que cuando la preparen me van a escribir y me van a decir que si les gustó mucho voy a cambiarla de fogón porque esto es más rápido entonces acá necesito que los frijoles empiecen ya a funcionar acá le vamos a agregar el guiso le agregamos el guiso y lo mezclamos y lo vamos a dejar en fuego lento que sazone 10 minutos con el guiso ahí ya ustedes le rectifican la sal la sal es al gusto ya como iba ahí en el guiso la salecita ya ustedes se la rectifican a ver como les parece por allá estoy haciendo unas arepitas para acompañarlo yo sé que les va a agradar bastante van a quedar como unas reinas en la casa y los señores como unos reyes cuando les sirvan esto a sus familiares miren esta belleza miren como se ven los granitos de maíz ahí esto es una hermosura, esto es una delicia acá ya tenemos las hojas lavaditas ya enseguida les explico el proceso bueno acá vamos a freír los casquitos de plátano eso vamos a echarlos todos de una vez bueno acá ya estuvieron los plátanos ya freímos los chicharrones especialmente para julio que los he echolado otra vez crudos bueno con estas hojas de vía o hoja de plátano la que ustedes consigan entonces la lavamos bien lavada y luego la pasamos así por el fogón ella le va a dar un sabor espectacular cuando le echemos los fríjoles encima entonces la quebrantamos así bien por ambos lados y ya les muestro el resto del procedimiento entonces la hoja se la colocamos acá dentro de la coquita de barra se la colocamos acá y le colocamos la carne la carne molida le colocamos pues la porción que ustedes quieran ya eso va pues a gusto del consumidor acá en el fondo encima le echamos los fríjoles no esto huele espectacular esto yo sé que les va a quedar mucho mejor de lo que me quedaron a mí recuerden que el alumno tiene que superar al maestro acá espectacular acá le vamos a agregar los chicharroncitos entonces los agregamos por toda parte así y ahora le vamos a agregar los platanitos esto va a quedar como los platanitos deben quedar como una coronita y acá le agregamos el ripio de papa a los que les guste a los que no les guste pues omiten este ingrediente pero con ese ripio queda delicioso bueno y acá ya terminamos ahí está nuestra cazuela con la carne molida los fríjoles los chicharrones las tajaditas el ripio de papa y lo acompañamos con arroz arepa un huevito nos faltó el aguacate porque no pasó el señor de los aguacates pero espero que les guste que la preparen me hagan el comentario de cómo les quedó y si les gustó este video manito arriba esto con mucho amor